Él es el coordinador del PRD aquí en Mazatlán, Zona Sur, donde nos va a indicar, informar sobre esa marcha a través del cacerolazo, se invita a poder resolver el general, con la justicia, con la inseguridad que ha habido aquí en Mazatlán. Adelante. Sí, buenas tardes. Quiero decirles a la sociedad mazatleca, sinaloense y mexicana, que el PRD está en contra de lo que está sucediendo ahorita con las desapariciones de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que desaparecen y que es un asunto muy delicado ahorita que está sucediendo y estamos en contra de eso. Por lo tanto, la sociedad se está convocando para el día 23 de abril a las 11 de la mañana a tres manifestaciones que se le están nombrando el cacerolazo. ¿Cacerolazo? Cacerolazo. ¿Cacerola y una cuchara? Sí, efectivamente hay que llevar una cazuela, una olla, un sartén y una cuchara para golpearle y que se escuche el cacerolazo en protesta a las desapariciones de los muchachos, de los jóvenes y muchachas jóvenes, para que el gobierno actúe en consecuencia y resuelva ese asunto y evite que se estén dando esas desapariciones de los muchachos, de los jóvenes. Entonces, las marchas, esas de cacerolazo van a ser tres, simultáneamente el día 23 de abril a las 11 de la mañana, partiendo una de la esquina que hace Zaragoza con Aquiles Cerdán en el centro, hacia la presidencia municipal. La segunda manifestación de cacerolazo va a ser del parque de ciudades hermanas, que se encuentra allá por la avenida, cerca de las olas altas. Eso va a ser hacia la mujer mazatleca. Ahí se van a concentrar en el parque de ciudades hermanas y se van a trasladar al monumento de la mujer mazatleca. ¿A qué hora sería esa marcha? A las 11 de la mañana. ¿Sincontáneamente? Tres, simultáneamente. Y la otra, la tercera marcha, va a partir de la avenida Rafael Buelna y avenida de la Marina, o sea, ahí enfrente de Soriana. Y ahí se va a concentrar la gente para que se trasladen al monumento de la familia, que se encuentra a un lado del franco, ahí en la esquina de la avenida, donde topa Rafael Buelna. Ahí están convocadas las tres manifestaciones de cacerolazo. Acudan todos los ciudadanos, mujeres y hombres de todas las edades, niños, todos a manifestarse, porque es importante parar en Sinaloa, en Mazatlán y en todas las ciudades. Y que eso sea un ejemplo para que en todo México se pare esa acción, acción mala que está sucediendo en contra de los jóvenes, de las mujeres y hombres. Adelante. Adelante, Aro. Sí, eso es a lo que estamos invitando. Todos, alítense sus cazuelas y sus cucharas para hacer cacerolazo, que se escuche. Eso, esto es una forma de continuar defendiéndonos contra cualquier agresión de los ciudadanos, de esta manera, manifestándonos. Si no nos manifestamos, no nos escuchan, no nos hacen caso. Hay que manifestarnos. Es importante hacerlo. Así, el ejemplo está muy bien con el INE, como la gente salió a defender al INE y el INE hoy sigue vivo. No lo han destruido, no lo destruyeron. Ese es un ejemplo. Sí, también es un ejemplo de que aquí ha habido manifestaciones pidiendo que aparezcan a mujeres jóvenes que han desaparecido y han aparecido. Entonces, quiere decir que sí, da buen resultado manifestarse. Hay que hacerlo. Inventamos a la gente. Llamado de Aarón Flores, coordinador del PRD, donde invita a esta marcha contra la inseguridad que está prevaleciendo aquí en Macedán, donde ya, como dices tú, también lo han dicho, ¿verdad? Y estas autoridades, el gobierno, la fiscalía no puede que se haga a un lado, que siga a otro. ¿Qué no puede que se haga a otro? ¿Qué no puede que se haga a otro? ¿Qué no puede que se haga a otro? Pues sí, la fiscalía tiene que actuar. Tiene que actuar para impedir que eviten esos atropellos a la sociedad. No es correcto, no es justo que se esté dando todo esto en nuestros municipios, en nuestro estado. Queremos paz y la paz tenemos que lograrla entre todos nosotros. Hay que trabajar, vamos trabajando todos, vamos haciendo todos, divirtiéndonos todos, pero en sana paz, no con violencia. Entonces, vamos a solicitarle a la fiscalía, a todas las autoridades municipales y estatales y federales, pues que se pongan las pilas y actúen en consecuencia para evitar eso. Gracias. Gracias.